Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de maniobra para todos ustedes nuevos conductores que quieran aprender algo nuevo al volante El día de hoy vamos a aprendernos a estacionar en paralelo entre dos carros espero lo disfruten mucho, ¿cuál es la idea? pues solamente hay dos carros estacionados así y nosotros la idea ¿cuál sería? pues que nos metamos así en reversa pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal si ya se suscribieron entonces compartan este contenido para que le llegue a más gente así como yo les ayudo a ustedes a estacionar y eso pues ustedes ayudenle a otras personas pues para que también ellos aprendan y solucionen sus dudas a la hora de estacionar y pues a la hora pues de otros tutoriales de manejo entonces como les dije ahorita la idea es meter el carro entre estos dos que están acá entonces llegamos pero pues obviamente hay que mirar si cabemos o no primero que todo ¿cómo sabe si cabemos? vamos a mirar la parte de atrás de nuestro carro la cola voy a interaccionar a unos que no vengan adelante miramos la cola y tan pronto la cola de nuestro carro pase al de atrás o sea cuando sientan que la cola de su carro pasó la trompa del de atrás tiene que sobrar un poquito de espacio con respecto al carro adelante un poquito que ustedes vean que sobra un poquito de espacio listo ustedes pueden asomar su cabeza como quieran como quieran que sobre un pelito de espacio no puede entrar como jugando tetris así exacto porque pues no sirve listo pero bueno si les sobra un poquito de espacio es porque si caben entonces ahí llegan una vez ahí entonces miramos que no haya nada adelante no viene nada adelante entonces miramos el triángulo trasero de la ventana de nuestro carro listo el triángulo de la ventana trasera de nuestro carro perdón el punto de referencia va a ser el carro adelante como me pueden dar cuenta me estoy yendo con solo clutch no hay necesidad de acelerar a no ver que esté en una pendiente en una subida y la idea sería que hay hay clutch freno ahí paran que el stop del carro que va a quedar delante de ustedes el stop del carro que va a quedar delante de ustedes el stop trasero de ese carro ustedes lo miren por esa ventanita trasera listo o sea ahí como lo están viendo es el punto de referencia para parar para frenar después de eso entonces llegamos y vamos a mirar nuestro espejo del conductor si nos vamos a parquear a la derecha o sea sería el espejo contrario al andén donde se van a estacionar lo van a mirar y entonces llegan y le damos toda la dirección hacia el andén hacia el andén movemos toda la dirección tiramos el espejo puesto del andén al que nos vamos a parquear le enganchamos reversa y empezamos a mirar la idea cual es bueno vamos sacando el solo clutch acuérdense solo clutch suavecito para ir calculando suave nuestros movimientos en el carro tan pronto le damos toda la trompa al carro atrás paramos o sea ahí ahí ya le dimos toda la trompa al carro atrás como se pueden dar cuenta entonces ahí clutch y freno luego de eso ahí si nos dedicamos a ver nuestro espejo punto de referencia y llegamos y le enderezamos la dirección uno y dos vuelticas para que las ruedas queden rectas y ahora de nuevo uno dos vamos sacando el solo clutch suavemente y la idea cual sería pues acercar el carro al andén lo vamos acercando 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 por ahí que ya lo vean ahí del andén o sea que se vea cerquita la llanta pero que se vea un poquito de espacio y le movemos toda la dirección al lado opuesto del andén ya para enderezar y listo cuando vean el carro recto con respecto al andén pues paramos ahí clutch al fondo y listo y ya fácil si les gustó este video denle like si no les gustó también regalenme un like recuerden suscribirse comentar y compartir este contenido cualquier duda pues yo se las voy resolviendo abajo también ya saben que les debo otros tipos de parqueo en carros más pequeños como estacionar ya mirando así al otro lado todas esas dudas las iré solucionando nos vemos el otro domingo bye 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 Gracias por ver el video.